El agricultor en el campo, a las 10 de la mañana se sonjaba un vaso de chicha y antes había el vaso caporal, que era de 2 litros. Picanteros, cascahuesos, señorita, y buenos chicheros, pero la chicha en Arequipa es de Guiñapo por si han caso. ¿Ahorita qué vamos a ir a cernir? En la chomba lo han envasado, bien acolpachado con cotencios y valletas, para que puedan madurar. Arequipa guarda un sinfín de historias que nuestros antepasados mantenían y que hoy nosotros mantenemos. Un mestizaje de síntesis de las culturas autóctonas del sur del Perú y las distintas culturas que representaron los conquistadores y colonizadores españoles. Nunca sabremos con exactitud cuántas culturas convergieron para formar lo que hoy llamamos Arequipa. Sin embargo, sí podemos distinguir nuestro lenguaje de otros, nuestra forma de hablar y nuestra forma de decir las cosas. Porque el habla sí se diferencia a través de lo que conocemos arequipeñismos. Los arequipeñismos son voces que utilizamos en Arequipa, en la ciudad y la campiña arequipeñas, y que no son parte de la lengua general, el español en general. Son voces que generalmente se han formado a lo largo de nuestra historia, dado el mestizaje de nuestro pueblo, provenientes muchas veces del quechua, de la aymara, aunque también formados a partir del español, e inclusive generados a partir del italiano, del inglés, en fin. ¡Vamos con el montonero! Así es, los arequipeñismos provienen generalmente del quechua y de la aymara. El historiador Juan Guillermo Carpio Muñoz ha sido uno de los estudiosos más aplicados de este modo de hablar. En 1999 publicó tres tomos coleccionando más de 3.500 palabras que fraguaron a lo largo de la historia mistiana. De allí expresamente señala que aproximadamente un 35% de los arequipeñismos provienen del quechua, un 30% del español, un 15% del aymara y los restantes de diversos idiomas o creaciones originarias del lugar. Pero ¿cómo nacen los arequipeñismos? Este tipo de modismo que tenemos nosotros en Arequipa nace principalmente, como les decía, del campo. Los principales personajes de la fundación de Arequipa fueron precisamente una cantidad de blancos muy pequeños que se dedicaban a la agricultura. Y muchos desconocen que Arequipa le dicen, la ciudad blanca, no por el sillar, es que eso es una equivocación, le dicen por la cantidad reducida que había de personas que estuvieron presentes durante la fundación de Arequipa. No es por el sillar. Ellos fueron los que utilizaban este tipo de forma de comunicarse propia de Arequipa. Entonces, ¿por qué la mayoría de los arequipeñismos provienen del quechua y de la aymara? Según la historia arequipeña, la mayoría de los migrantes que llegaban a la ciudad, que dicho sea de paso provenían de esas culturas, intentaban adaptarse a nuestro idioma y viceversa. Es decir, los antiguos characatos, en el afán de comunicarse con ellos, utilizaban algunas palabras de los migrantes, los entendían y lo aplicaban a su manera. Sobre todo expresan el carácter cultural mestizo que tiene el arequipeño. Porque el arequipeño nunca, nosotros acá nunca hemos hablado ni quechua ni aymara. Sin embargo, hablamos el español muy castizo en nuestra forma de relacionarnos formalmente, pero en nuestra habla coloquial utilizamos ese español salpicado de muchos quechuismos, aymarismos y otras voces, que no necesariamente tienen la misma acepción que en sus idiomas originales. En quechua, por ejemplo, nosotros decimos mocotexte. ¿A quién decimos mocotexte? A un muchachito, a un chiquillo, un niño. Pero tiene cierta connotación despectiva. En el quechua, mocotexte, son dos palabras. Moco, la sustancia que nos sale por la nariz, y texte es verde. Entonces, moco verde se le dice porque antes los niños solían hacer que se les escapase por los orificios de la nariz algo de moco. Entonces, despectivamente se le dice mocotexte. ¿Qué quiero decir eso? Que nosotros utilizamos voces que originalmente han podido provenir del quechua, del aymara, o del italiano, o del inglés, o del español, pero dándoles una acepción propia, que solo entre nosotros nos entendemos. ¡Vamos arriba! Son muchas las características del hablar arequipeño. Muchos afirman que el arequipeño habla cantando o jalando las palabras. Así nos diferencian, por ejemplo, los limeños. Otra de las diferencias es la pronunciación de la ñ y de la ñ. Por ejemplo, tenemos muchas palabras con la ñ, que es otra característica del hablar arequipeño. Nosotros no pronunciamos, diferenciamos la pronunciación correctamente entre la ñ y la ñ. Nosotros decimos llave, no decimos llave. Nosotros decimos llorar, no decimos llorar. Y tenemos muchas voces, por ejemplo, lojlea. Un limeño no puede pronunciar lojlea. Por eso dicen, prefiere decir huayco. Pero no, lojlea, ¿no? Loxi, Loxi Caimanta. Y muchas otras voces, huiswi, sumachu, ¿cómo se llama? Chuma. Tenemos muchas voces, ¿no? Por ejemplo, chuma, son más de 3.500 voces que he recogido. Por ejemplo, chuma, que significa, ¿qué cosa? O sea, desabrido, generalmente a una comida. Pero por extensión también se puede decir, si alguien da un piropo desabrido, feo, mal dicho, es un piropo chuma o una conferencia chuma. Pero, ¿cómo se identifica un arequipeñismo? Los arequipeños la pronuncian sin hacer ese esfuerzo. Capo y ya no capo. Chuño y no chuño. Por eso, en Arequipa, los niños juegan a la quitaquita. Se come churrasco crudo crudo. Y hay un volcán llamado Pichu Pichu. También se añade la I para denotar afecto. Compadritoi, mamitai, doctorai. Otra característica del lenguaje mistiano es quitarle o reemplazar la D en frases. Puente e piedra. Boca e llanta. O a veces, la E se transforma en I. En vez de puente de fierro, se dice puente y fierro, espina y perro. También se confunde la E y la I. En lugar de recibir, es recibir. Al llamado comelón se le dice comilón. Al individuo se le llama individuo. Aunque los arequipeñismos ya no utilizan como antes estos vocablos, aún se conservan a pesar del tiempo y de la época. Nadie nega que jóvenes y niños ya no utilizan estos vocablos en su hablar diario. Sin embargo, aún los characatos antiguos lo recuerdan con alegría y lo utilizan aún. Como estos jovencitos que muy alegres caminaban por la tradicional calle Mercaderes. ¿Son arequipeños? Felizmente. Ah, ya. Muy bien. Bien hecho, la gracia de Dios. Ustedes recordarán que hace muchos años nuestros descendientes, nuestros padres, perdón, utilizaban bastante los arequipeñismos. Claro. ¿Usted recordará algún arequipeñismo que utilizaban? Por supuesto. Bueno, no son arequipeños, no me oponían. El aire, chuma, que viene de la cega, a cacao, frío, como se decía, a lao, a cacao, un montón de arequipeñismos. Mamita, ahí vienen los chilenos, decían a uno. Pan de Baez, ¿no? Pan de Baez. ¿Para dónde vas? Al Mercado no le decía Mercado. De Ande Vienes. De Ande Vienes. Al Mercado se le decía Recova. ¿Cómo que no? Voy a la Recova, al Mercado. Y cuando querían quedarse con la plata, el cocinero decía, no me saques Montera, que si no, no ganes de lo que te doy. Sin embargo, no creímos que conoceríamos a arequipeños natos, como este señor, quien recordó con nosotros algunos arequipeñismos que deben utilizar sobre todo los jóvenes y los niños. Arequipeños. Neto. Ah, sí. Y nato. Y nato. ¿Usted recordará los arequipeñismos? Antes nosotros, bueno, nuestros padres utilizaban bastante arequipeñismos. Así es. ¿Usted recordará alguno de ellos? Muchos se derivan del quechua. Por ejemplo, calato. Tipo desnudo, calato. Yo encontré el cañado de Arequipa. Arequipa es la ciudad más querida del mundo y de Perú, por lo menos. La más conocida. Aunque somos odiados los arequipeños por los demás peruanos, pero porque valemos. Don Carlos es otro arequipeño nato. Se animó a contarnos una historia utilizando arequipeñismos. Un día iba una chiquita, en Charracato, jalando una vaca. Entonces, en eso pasa por la iglesia y sale el cura. Y le dice, oye hijita, ¿qué haces con ese tremendo animal? La estoy llevando, pues, a la casa de Don Carlos. Él tiene un toro ahí. Es el toro que le hace hijitos a mi vaca. Pero eso me iba a decirle a tu papá. No, eso lo hace el toro de Don Carlos. Así que ya lo sabe, si es un verdadero arequipense, no olvide utilizar los arequipeñismos, que es una de las maneras de demostrarle a nuestra hermosa ciudad que estamos orgullosos de ella.